Bueno, pues después de tanto reaccionando a partido, después de tantas semanas de fútbol y fútbol, la Champions, el Derby, el Clásico y todo lo cagable, por fin volvemos al FIFA. No sé si decir por fin o no, porque no sé si a todo el mundo le va a gustar, hombre, yo creo que sí, era una de las cosas más pedidas en el canal, ¿no? Fútbol 193, ¿no? En eso estamos hoy. Así que como hemos vuelto al FIFA, como vamos a ir a lo grande, vamos a por un fútbol de lo más tocho, quiero que reventéis el botón de like, ¿vale, chicos? ¿Para qué? Pues para que haya más FIFA en el canal y no tanto fútbol, que sé que a muchos no les gusta, pero a la mayoría sí les gusta. Entonces, para compensar un poco, ¿no? Un poco de FIFA, un poco de fútbol, reventad el botón de like. Tenemos una ficha, que quiero saber de cuándo es, no tengo ni idea, y vamos a usarla, vamos a hacer uso de ella para intentar hacer un fútbol lo más tocho posible. Ahora con los tots en principio es más fácil, con los tots de la primera que han salido, están ahí fresquitos y vamos a ver qué tal nos sale. Con un 343 yo creo que puede salir un 193, ¿no creéis? Vamos a ver, capitanes, hago un tots, un toti, un Messi, toti, por ejemplo, me gusta, lo cojo, sí. Vamos a ver quién puede salir por este otro lado, un cristiano, por así decirlo, ¿eh? Así, lo primero que se me ha ocurrido, no, un Neymar o un Hazard. Que si nos sale aquí Suárez no me voy a quejar, ¿eh? No, hoy un tots, pero no es, no es, no es, no. No es lo que venimos a buscar. Firmino, nos viene bien, es brasileño, da química con Neymar y es buena media. Tiramos por un medio derecho, vamos a ver aquí. Y Márez y ya. O sea, se está torciendo un poco, sobre todo por química, pero ahora nos sale Antonio y se recupera, se recupera un momento la química. Porque aquí si nos sale un medio derecho, ya tenemos Santander por ese lado. Pero aquí nos vendría bien un brasileño. ¡Oh, un De Bruyne! ¡Oh, espera, espera, espera! Sí, sí, De Bruyne, De Bruyne, De Bruyne, Toti, yo creo que es el que mejor nos viene. Eh, ya se tenía que ir a la mierda un poquito. Vamos, un portero bueno, un portero con media, vamos. Eh, ahí está, el gafe, jeje, ha vuelto. De momento, el once titular, la química escasea. Y la valoración, ahí está, ahí está para que si nos salen cositas buenas en el banquillo vaya subiendo. Un porterito bueno, va, venga, dámelo, dámelo. Pues no me lo des, oye. Necesito valoración, necesito valoración y no la estoy consiguiendo. ¡Oh, y un tos Javi Martínez! Y nos pasa igual que con James. Si hubiéramos cogido James, sí nos valdría Javi Martínez. Vale, 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 Cristiano, Bale, Thiago Silva y Cristiano se viene. Que bueno, se viene Cristiano, pero nada, para rellenar aquí el banquillo, eh. Porque no da química por ningún lado. Vale, tenemos ya 90 de la valoración. Al menos intentar llegar a 91, ¿es posible o no? ¿Es posible? No lo sé. Última posición. Vamos a ver qué sale en la última. Cuncito y ya. Bueno, pues después de estar aquí un rato, esto es lo que mejor nos sale. Tenemos 90 de la valoración, 99 de química. Digo yo que con un entrenador llegaremos al 100, llegaremos al 190. Pero si nos resiste un 191 ahí, posible, la verdad. El banquillo es un banquillo pepinísimo. Yo creo que es mejor el banquillo que el once titular. Casi, casi, ahí le anda. Pero bueno, en este primer intento no ha podido ser. Así que vamos a ir a por un segundo. Antes, vamos a ver. Le ha cagado. Le he dado a la X en vez de al cuadrado. 190. O sea, ha sido un error. Me iba a dar. Pasamos al siguiente. Siguiente futra. Aquí ya hay que dejarse moneditas. Aquí ya no tenemos fichas ni mierdas. Así que... ¿Qué formación cogemos? Cuatro, tres, dos, uno. Para esta, para la química no viene de lujo. Empezamos. Capitanes. Suárez. Ronaldo, Toti, Messi, héroe. Empezamos bien con los capitanes. Casi diría de arriesgarme y coger a Suárez. A lo mejor la cago. No lo sé. Vamos a verlo. Parte derecha. Leo, por favor. No. Parte izquierda. No me dejes por mentirosos. No me hagas arrepentirme de este futra. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Que le he cagado por no coger a Cristiano Toti. No pasa nada. Venga, no pasa nada. No pasa nada. Ahora sale un medio centro bueno. Tampoco. Tampoco. Muy bueno. Con Rakitic algo podemos arreglar. Está ahí Paulinho. No, bien. Paulinho. Bien. Paulinho nos hacía más con Neymar. Gilipollas. ¡Ay, Kielini! Kielini, Kielini. Kielini, eh. Kielini. Porterito. Porterito bueno. Bueno, este que me vale. ¡Buff! Eriksen. Eriksen. Toss. Aquí tenemos al Toss de la primera que veníamos buscando. No es malo. Lo que pasa es que química no me hace por ningún lado, Julio. Pues un Cristiano, por favor. Un Messi. Un Cristiano. Un Messi. Un Salano. Creo que este futraf no merece mucha explicación. Es posible que le haya cagado al principio con lo de Cristiano. No me ha vuelto a salir ni Cristiano ni Messi. Ha sido un poco... Un poco chas. Pero bueno. Vamos a por uno último. Vamos a ver. Porque aquí esto no lo podemos dejar así. 188. El de antes un 190. No nos está saliendo malo futra. Pero se queda lejos del 193, que es lo que venimos a buscar. Vamos. Formaciones. 4-2-3-1. QoF 3-5-2. 4-3-3. Venga, vamos para allá. Capitano. Rui Costa me gusta. Pan verdad. Nuestro en mi izquierdo. Cristiano Totti. Vamos. Dámelo. Que con estas cosas no se puede. Vamos. Messi al menos. Si no me ha dado Cristiano, dame al otro lado a Messi. Madre mía. Si a un Suárez, tampoco, ¿no? Pues empezamos bien. Puf, Courtois. No está mal. Neymar, Mertens, Custinho, Hazard y Reus. Casi que Hazard, que es el que más química nos va a dar. Ahora sí. Ahora sí, Marcelito, Goretzka, Walker, Ribery, Lacassette y... No vamos a poder pillar a Marcelo, ¿eh? No. Estamos tirando por una Premier y tenemos que pillar a Walker. Vale. De Gea, Lewandowski, Watens, Silva. Pues chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. No he podido. Finalmente los dos últimos futuras han sido lamentables. 190 al primero, 188 al segundo. Y este último se queda con un 188 también, ¿no? Correcto. No hay, no hay suerte. En fin, chicos. Si queréis que haya muchos más intentos cuando acaban de salir todos los dos de todas las ligas. Hasta el momento tenemos los de la Premier así como más los mejores que hay ahora mismo son de la Premier. Cuando estén todos los dos. Si queréis otro futra yendo a por la máxima valoración, reventad este vídeo a like. Suscribíos o no queréis comentar qué os ha parecido. Y recuerda que nos vemos en un próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias!